¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Bien, en el capítulo anterior conseguimos llegar ya... Digamos... Os cuento, no es la versión alternativa de la hacienda jirata, es... Digamos, va un poco después. Cuando nosotros vinimos la primera vez, matamos a Lady Mariposa y nos encontramos al lobo muerto, entre comillas. Y después, cuando llegamos aquí y matamos a Lady Butterfly, nos mata una espada y entonces es cuando empezamos ya el juego de verdad. Digamos como que empieza ya la historia buena o algo de eso, y es donde empieza, digamos, la maldición del lobo con el acervo del dragón. El que nos mata es el búho, que estaba vivo, se hizo pasar por muerto, y después cuando volvemos aquí, que es el recuerdo un poquito más tarde, nos enteramos de que él es el traidor y nos lo encontramos aquí. Una vez muerto, hemos conseguido la rama del Siempreflor. Bien. Vamos a viajar... Vamos a ir al templo desolado, gente. A ver si podemos mejorar algún tipo de... de herramienta, gente. Aunque nos hace falta que mejoremos el escudo, ¿eh, gente? Para un boss que se viene dentro de poco. Lo está dejando, pero ya es el momento. Mira, aquí está la ley viendo. A ver. Aquí la tengo. Una flor del Siempreflor, ¿sí? Es inconfundible. Por favor, mostradme vuestro rostro. Veo que ha sucedido algo. Con esto, mi señor podrá llevar a cabo la purificación. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer. Entiendo. Os deseo buena suerte para las batallas venideras. Bien. A ver. El Kuro está obligado a ser el descendiente celestial del acervo del dragón eternamente. Mi deseo es que pueda liberarse de esta carga y vivir una vida normal. Solo rezo por ello. Adiós. Vale, ya nos dice más o menos lo mismo. Vamos a hablar con él. Opa. Como si hubieses superado algo. Vale. Vamos a dar las prótesis sin Ori. Sin Ori. Cuidado, eh. Onigiri. Vale. No podemos mejorar nada. ¿Por qué no podemos mejorar nada? Ah, porque no hace falta el fulminato de Mercurio, gente. Hostia. A ver. O sea, tú ves, este es el que deberíamos de pillar. Pero, vamos a ver. Ah, vale, que me hacen falta mil. Mil y dos mil quinientos, gente. Dos mil quinientos. Vale. Momentito. Vamos a conseguir el dinero, gente, porque me hace falta ese escudo, eh. Para un boss. Pero que tiene un ataque que es imparable. Y es con fuego y hace mucho daño, gente. Y lo más inteligente es que lo ponemos con ese escudo. Vamos a vender objetos. Hace falta dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Vale, podemos vender un par de ellos de estos. Uno de estos. Y dos mil quinientos. Vete, vamos a vender algo de... Que podemos vender. Las semillas despertadoras ya no las tenemos que usar. Hasta la próxima, amigo. Nos las quitamos de encima, gente. Y vamos a vender... Vamos a comprarle las mejoras, gente. Let's go. Let's go. El proteín sin mejorar. Ven. Aquí tenemos, gente. Y ya compramos este. El abanico del loto de Shukatsu. Este es el... A ver. Vale. Si os fijáis, tened en cuenta que para mejorar ciertas armas no hace falta mejorar, por ejemplo, el dedo. Y cosas así, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenca y en toledo. Ok. Vale, sí. Ya lo siguiente sería mejorar este con el fulmin... Pero es que no lo tenemos, tío. Nos hace falta 3 de fulminato de mercurio. Venga, vamos al lío. Ya tenemos eso, gente. Ya podemos hacerlo. Hemos hecho lo del... Lo del recuerdo del buh. Ahora vamos a ir a por el dragón divino, gente. Sí. Vamos al palacio del manantial. A ver. Terreno del palacio. Santuario este. El que está más arriba del todo, gente. Vamos a ir a por el boss. Este es complicadillo. Pero bueno, tampoco no... Después de matar a este sí que vienen los dos bosses más difíciles. Que es el boss final, por supuesto. Y... Y uno más. ¿Qué no os voy a decir, gente? Vamos a... ¡Ay, Dios mío! Vale. Rezamos. Ahora nos comemos esta cinemática. Y vamos a otro sitio especial. Y vamos a enfrentarnos al boss, gente. Llevamos cinco minutitos. Cuanto antes empecemos mejor, gente. Porque no sé cuántos intentos me va a llevar. No debería de llevarnos muchos. Como muchos dos o tres intentos. Es relativamente fácil, en realidad. No es tanto. Es que lo recuerdo peor. Es que ahora tendría que ver un momento cómo va la cosa, gente. Porque me acuerdo bien del boss. Pero no lo tengo 100% claro. Tengo que ver primero a ver cómo funciona. Y ya una vez que veamos cómo funciona. Seguro que va como la seda, vaya. No recuerdo yo haber tenido mucho problema. Eso. No recuerdo haber tenido mucho problema con el boss. Es muy raro, gente. Da hasta mal rollo, ¿eh? Hola. Cuidado, ¿eh? Que no he estado con una canción con la flauta, ¿eh, gente? Mucho cuidado con eso. Vale, esta es como, digamos, la primera fase en la que tenemos que matar... Hostia, espérate. Cuidado con los árboles. Vale, si nos subimos y saltamos... Pegamos como una especie de barrido que hacen mucho aquí, ¿eh, gente? Vamos a subirnos aquí. Nada. Tenemos que esperar a que salga otro de esto. O mucho cuidado con los negros, que los de color negro no sé qué es lo que hacen, ¿eh? Vamos a tomarnos el antíloto. No me acordaba que metían veneno estos tíos. Venga. Mira, cuidadito. Con el árbol. Lo mejor es hacer esto, porque ahora metemos un barrido y mirad toda la vida. Y le quitamos, gente. Creo que este ya sería el último, ¿no? Sí. Sí. Ok, y ahora se viene ya el auténtico boss. El dragón divino. Divino de la muerte. Venga, let's go. Te va a partir las gafas, dragón. 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 A ver, lo tenemos, gente. Un dragón nimbo, ¿no? Creo que se llaman este tipo de dragones. Los dragones serpientes, ¿esto? Ok. Vale, nos manda siempre... Vale, me acuerdo de esto. Perfecto. Ahora tenemos que volver para allá y subirnos a los árboles. Cuidadito, ¿eh? Vale. Y ya estaría, gente. Es simplemente... Vamos a curarnos. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que moverse, gente. Si no, nos pegan los espadazos esos. Mira. Y hay que ir a por el... Ok. Aquí está el rayo. Ya está realmente eso. Y simplemente ir esquivando los golpes. Nos vamos moviendo, gente, para que no pueda acertar. Y ya está. No tiene mucho, ¿eh? Por eso digo, no es difícil el boss. Sé que tiene algún ataque nuevo. O sea, distinto. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Y vamos a curarnos tú porque... Nos matas, ¿eh? Cuidadito. Segunda fase, creo que sí. Vale, va a hacer un tajo. Otro tajo. Y en algún momento ahora un barrido. Este. Otro barrido. Vale, vale, vale. Es que me acuerdo muy bien. Lo único que tenía era que ver cómo iba... Espérate, a ver si nos acercamos. Let's go. Rápido como un halcón. Vuela como una mariposa. Peca como una avispa. Es lobo-san. Y va a matar a gente. ¿Qué tal vamos a resucitar? Es que no me acuerdo qué es lo que... Cuidadito, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ah, vale, vale, vale. Rápido porque está haciendo algo. No. Joder. Mierda, gente. Me tengo que hacer algo... Ahí está, vale, vale. Gente, me está reventando. Eso es por decir que no es difícil. Vale, aquí está el rayo. ¡Viva! Vale, gente. Ya lo hemos estuneado. Ahora hay que subirse por la espada. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Venga. Y aquí estaría el boss. Se acabó. Y hasta le damos en el ojo y sacamos una lágrima de no sé qué, ¿no era? La lágrima del dragón divino. O sagrada. Don de lágrima refinado. Let's go. Vale, pues muy bien, gente. 12 minutitos. Ha caído la primera. Bueno, ha costado, ¿eh? Por la cara. Pero vaya, ha costado porque tiene esos movimientos que empiezas a pegarte sin parar, gente. Y yo me he flipado. Empezó a decir tontería. Empezó a decir tontería. Hoy, mira. Recuerdo dragón divino. Esto. Dragón divino. Deidad ancestral del siempre flor. Vale. El resto de que pone no lo leo porque siempre te pone lo mismo. Es un recuerdo que puede utilizar lobo para el ataque, ¿no? Y después que se lo lleva el escultor. No sé qué historias. Vale. Lágrima del dragón divino. Aquí está. Lágrima del dragón divino. Pero el don de lágrimas refinado solo puede otorgarlo la espada mortal. El cuerpo del dragón divino es eterno y sus lágrimas derramadas mantendrán su forma y humedad para siempre. Si alguien del acervo del dragón consume las lágrimas del dragón, abandonará la inmortalidad. Excelente. Vale. Aquí vemos que ya no está Kuro. Vamos a hablar con Emma. Y este... A esta Isshin que la ha diñado gente un poquito. Lord Isshin, ¿qué ha ocurrido? Lord Isshin ha sucumbido a su enfermedad y ha fallecido. Entiendo. Seguro que lo habéis sentido. Las fuerzas centrales han aprovechado la oportunidad para atacar el castillo. Y el descendiente celestial. Tomad. Llave del pasadizo secreto. Gente, este es el primer pasadizo que abrimos cuando llamamos a Kuro silbándole. Que después nos enfrentamos contra Genichiro la primera vez y nos cortó el brazo. Tenemos que ir por ahí. Ahí se va al boss final, gente. En realidad podríamos ir ya automáticamente. O sea, podríamos terminar el juego ya. Bueno, ya. Si es que matamos al boss, claro. Porque el boss... Yo creo que el boss es el más difícil. Ahora se viene el segundo boss más difícil y después el boss final que es el más difícil. Para mí me gusta el más difícil porque tiene muchísima fase, gente. Creo que tiene cuatro, ¿no? Sí, cuatro por lo menos por ahí. Tiene un montón, ¿eh, gente? Vale. Vale, sí. Vale, ahora la misma historia lo del humo de los nictibios. Vale, gente, pues... Eso nos comenta que Lord Isshin se ha quedado muñeco aquí. De hecho, mira, ya empieza a tener como un color cada... Bueno, ya tenía color cadaver y con... Pero ya está... Están las últimas. Vale, nos dice lo mismo, ¿eh? Sí. Vale, ya estaría, gente. Ah, bueno, dar bebida. Espérate, espérate, espérate. No sé si podíamos darle... A ver. Ah, vale. ¿Cómo que era un momento para beber? Así olvidamos las penas. Bueno, vaya tela. Bueno, gente. Vale, eh... Mira, tenemos ya casi cinco puntos, gente. Ahora, si matamos un par de enemigos y tal, nos darán... Nos darán cinco puntos, gente, y podemos mejorar una de las habilidades tochas del final. Ok, eh... Vamos a ver, gente. Ahora tenemos que reconquistar a Shina. Ah, mira, 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 mira cómo se ha cerrado esto, tío. Mira cómo se ha cerrado, gente. A ver, viajar. Mira, ¿veis? Otra vez. Todo lo tenemos... Pues, gente, vamos a empezar, como tenemos tiempo de sobrar, gente, vamos a empezar a reconquistar a Shina desde aquí, desde el templo desolado y vamos en adelante. Bueno, aunque... Aunque... No, vamos desde aquí, gente. Ya está. A ver, eh... Nada, no podemos seguir mejorando porque nos hacía falta el fulminato de mercurio. Vamos a echar un vistacito a las cajas, pero creo que no... No, la caja está vacía, gente. Las cajas. Ok. Espérate, podemos mejorar el ataque una vez más. Eso se me olvidaba. El poder de ataque, dragón divino, venga. Vestigio dragón divino. Aquí. El dragón divino del Siempreflor llegó a estas tierras desde Occidente hace mucho tiempo. Algunas partes de Shina son muy antiguas. El agua que recorre sus viejas rocas y suelos permitió que el dragón echara raíces. Ok. Tenemos ya el ataque a 12. Y la vitalidad a 19. Yo no sé si podemos conseguir... Después... No sé si hacer después del boss final y todo eso como este me parece que también tenía la opción de si le damos al... Lo diré. A una nueva run, a una New Game Plus o no. Me estoy planteando después del boss final cuando ya lo tengamos todo de intentar los decapitados, gente. Podríamos intentarlo, ¿eh? Si veo que se ponen muy tontos pasamos del tema y ya está, gente. O matamos unos cuantos solamente y tal. Vale. Esto me da curiosidad a mí. Eso no sé si en algún momento se puede llegar. Creo que sí, ¿no? Bueno, gente. ¡Oy, oy, oy, oy! No me he dado cuenta, tío. Que se ha quemado el árbol, tío. Hostia, y entonces por aquí no se puede, ¿no? Let's go. Perdona, gente. A ver. Ah, no. Entonces tenemos que ir desde este. Vamos desde la habitación de Kuro, gente. Vamos desde arriba hacia abajo. Vale, ahora tenemos que ir desde ciertos sitios, claro. Bueno, pues nada. Pues nada, gente. Ya, como ya he dicho un puño de veces. Ahora le digo, no, me ha dejado ahí el cadáver tirado. Vale, ese pasadizo secreto lleva al de este. Tendría que ser por aquí, ¿no? Algo así. Había por algún sitio, había... Está allí la ventana. Esta. Venga. Cuidadito que ahora los tejados están llenos de mierda y veréis, ¿eh? Oye, pues... No sé yo si ahora... Espérate. ¿Dónde estaba la casetilla de... ¡Ay, ay, ay! Me ha visto algo, tío. ¿Dónde estaba la casetilla de Lord Ishin, tío? Había como una casita donde estaba él sentado. Creo... Ah, creo que es esta, ¿no? Sí. A ver si hubiera algo. A ver si al morir no hubiese dejado algo aquí. No. Bueno, gente, no os comenté que acabo de recordarlo ahora. Había una de las paredes aquí. ¡Epa! ¿Y esto? ¡Uuuh! Espérate. Espérate. Que me ha pillado... Hostia, que no sabía yo que había aquí un miniboss, tío. Espérate, vamos rápido. Venga. Espérate, vamos a curarnos. Venga, éste es de los de click-link. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Yo qué, estoy recién levantado. Dame un segundito, macho. Dame un respiro, amigo. Espérate, vamos a curarnos. Venga, venga, venga. Tómate una potis. Venga, let's go. Nada, tío. Ah, que no me he muerto, que no he muerto. Vale, cae una vida, gente. Perfecto. Ah, está muerto, eh. Está muerto, gente. Ahí está, gente. Madre mía. Me estaba... Dulce de Yasseri. Me estaba gobiando un pelincuente adoración. O sea, pues yo no me acordaba yo de este señor aquí, eh. No me acordaba yo de este señor, tío. Vale, 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 vale. Vamos a ver, gente. ¿Entre me ha visto algo, tío? Espérate, gente. Tenemos que volver a base, tío. O sea, a base, a la hoguera. Porque no... ¿Y qué pasa si subo aquí arriba, gente? Ah, que está esto... ¿Por qué está tapeado todo? Bueno, sí, para protegerse de la guerra, claro. Un momentito, que me ha dejado listo el papel el colega, eh. No me esperaba el boss ahí en toda la escalera, eh. Venga, pues tenemos una cuenta adoración. No sé si llegaremos a mejorarla una vez más. Lo que es la vida. No sé si llegaremos a 10 cuentas adoraciones. Creo que son 10 el máximo, ¿no? Pero no me acuerdo yo si nos quedaban 3 minibosses más. Tendríamos que buscarlos, claro. Y dar con ellos, gente. Pero cómo me han visto desde ahí arriba, tío. Esta es contenedor. Vea, vamos por aquí, gente. Estaban en los nictibios, eso. Espérate. Espérate. Para que cae el de negro... Cuidado, hay que tener cuidado con esto. Ahí va, perfecto. Bulto rojo, vale. Mira, aquí está la cometa. Vale, con la cometa podemos pasar hacia el otro lado. Vamos primero a limpiar toda esta zona. A ver si hay cositas nuevas. O si hay algún miniboss. Creo que sí, que nos va a dar para completarla. No, tío. Si te estoy ayudando, macho. Niña, los de dos bandos distintos se vienen a por mí. Te cagas. Venga, por este, ¿eh? Ahí va, gente. Let's go. Lobo es unstoppable, gente. Ok, vamos para la zona del medio. Que ahí tiene que haber lío, ¿eh? Y me parece que había varios NPC que te pedían que protegiese a Sina o no sé qué historias, ¿no? Vamos a mirarlo, vamos a buscar. Vea, sí, ¿veis? Hostia, pues es interesantísimo quitarse a este señor. Bueno, 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 bueno. Uy, que me ha hecho un Mickey ahí medio cerrado. No, 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 no. Mira, mira, de pasta papu. Anda aceite por un tubo, tío. Bálsamo... Bálsamo... ¿Cómo? Bálsamo hidratante del ministerio. Estos serán mejores que los normales. Mira aquí. Eres un sínodo, ¿verdad? Sí. Vale, sí, nos dice que vayamos donde la cometa, por si no sabemos por dónde tenemos que ir avanzando. Vamos a tocar la hoguera, simplemente. No vamos a descansar, estamos bien de vida y todo. Hostia, nivel 5, espérate. Espérate. Adquirir habilidades, gente. Tenemos esto. Ah, son 6 puntos, tío. Vaya por Dios. Claro, es que le hacen falta varios, tío. Ah, venga. A ver, por aquí no podemos ir. Vale, ya la parte del toro nos olvidamos ya para siempre, porque esa parte ya está... Vale, no, esos son emblemas pasando, gente. Vale, tenemos que ir por donde el de este que nos lleva a la zona del principio. Venga. No sé yo qué era peor. Sí, casi que era peor este que el otro. Pero bueno, no ha dado mucho problema. Pero sí, 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 mucho mejor véase contra el otro. Dulce de Gokan. Vale, ya estaría, gente. Vamos por aquí. Esto lleva un par de zonas. Vale, esa zona está limpia, gente. A ver si no podemos perder potis, gente, y podemos hacer toda esta zona del tirón. Sí, mira, aquí tenemos otra... Tardera. Cuidadito, eh. Ahí podemos espiar otra vez. Bien, todavía tenemos tiempo, gente, para hacer más cositas. A ver. Los has matado a todos. Bien. Hostia. Comenzaremos cuando Lord Genicero regrese. Reviviremos a Sina y la sangre del dragón. Sí. Gente, aquí tenemos al... A ver si pudiésemos entrar... ¿Veis? Es un miniboss, gente. Bueno, es que tenemos aquí a otra vez al que te lanzas, ¿eh, gente? ¡Ay! 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 No, esto lo voy a tener muy complicado de ganar, ¿eh, gente? ¡No! ¡Y me da en el aire el otro, tío! ¡Qué p***a, tío! Espérate, tenemos... ¡Uf! ¡Ostras! ¡Que me han puesto una niebla, gente! Espérate, que ya me han hecho el changuito de turno y no puedo... Nada, 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 tío, es que se complementan los dos, tío, pues... Cuidadito, ¿eh, si me tarjeteara al notas este, tío? ¡Gente, pues esto va a estar casi imposible, eh! Nada, nada, tío, es que me corta... Me... Estoy intentando tirar petardo... Esto va a estar muy difícil, ¿eh, gente? Vamos a tirar de resurrección, pero esto va a estar dificilísimo, ¿eh? De hecho, ya no tenemos vida. Mira, 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 mira cómo se turnan para pegarme, tío. Bueno, gente, da igual, no podemos ganarle. A los dos no podemos ganarle, gente. Encima no tenemos espacio apenas. Es que cuando le estamos parando, le estamos haciendo un mikir al otro, el otro nos está pegando por detrás. Mientras protegemos del otro, el otro le está... Imposible. Imposible, gente. Bueno, y ahora se ha reiniciado todo. Justo lo que yo no quería. Tío, a ver si podemos... Gente, tenemos un problema, ¿eh, tío? ¡Hala, venga, one shoteo! ¡Hala, a morir! Hostia, pues, gente, tenemos un problema muy serio, ¿eh, tío? ¿Nosotros no tendremos algo de invisibilidad o...? Yo qué sé. Pues venga ya tú, y tenemos... ¿Qué dices, tío? A ver. Vale, 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 vale. Dracogriper sanada, tío. Cojones, me va a saltar a mí la Dracogriper, gente. ¿Qué me estás contando? Vamos a ver una cosa, gente. Tenemos algo de invisibilidad, tío. Podríamos meterle con la espada mortal, yo qué sé, tío. Que hay un problema, gente. Con los dos no podemos. Pero es imposible encontrar un hueco. Y mientras le estamos... El otro, los dos se protegen muy bien, no le podemos quitar vida. Y a base de quitarle postura, ¿sabes? Parando golpes, no podemos. Voy a probar una cosa. A ver si funcionara, gente. Porque decía que esto solamente lo escuchaba... Esto. A ver. Si no me veis el otro... No. Gente, pues no tengo ni idea de cómo podemos hacer esto, tío. Porque... Y más, le doy. No, tío. Es que no podemos, gente. Son muy bestias los dos, eh, tío. Es que no podemos, tío. No puedo estar atento a dos espadas y dando... Que te pego, tío. Que va, que va, que va, que va. Vamos a intentar ir corriendo, gente. A ver si pudiéramos... Joder. Tío. Nada, tío. Eh, eh, no, macho. Encima te... No guanchotean, tío. ¿Qué pasa aquí? Lobo. No, tío. Y se da postura, tío. No, tío. Que va, que va, que va, que va. Es que si no guanchotean encima, tío. Es todo el rato guanchote, tío. Gente, pues vamos a tener que pasar estos dos. No se pueden matar, tío. Qué guarrada, eh, tío. Los dos ahí pegaditos, macho. Como encima, como es tan fácil el puto si te lanza de las narices... Pues nada, el auténtico final boss, gente. No sé cómo hacerlo, eh, tío. Esto no podía hacer... No, esto no, ¿no? A ver. Qué va, tío. Es que va, tío. No, qué va, qué va, qué va. Mira, 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 mira. No, gente. Es que vamos a echar aquí todo el capítulo, tío. Vamos a echar aquí todo el capítulo. Esto, no sé, tío. Tendré que mirar una manera a ver cómo coño me puedo quitar el otro de encima. Es que si no, no podemos, ¿eh, gente? No podemos. Y no tenemos ningún tipo de herramienta que nos ayude para esta tarea, ¿eh? A ver. Mete veneno. Bueno, vamos a intentar meterle, gente. Vamos a darle el último try. ¡Buen shot! Ahí no le hemos metido el veneno, gente. Paso, paso. Vale, pues el minibot más difícil del juego. La verdad. Pero no hay manera humana de estar los dos protegiéndose. Es que si nos ve uno, nos ve... Vamos a ver una cosa. No, gente, tío. Tío, es que encima que hago un mikiri, tío. Encima este tío te empuja. Es ridículo este minibot, ¿eh? Gente. Encima no ve cómo me he quemado ahí, tío. ¿Veis, gente? Es ridículo este minibot. Encima los mikiris no sirven para nada contra este boss, ¿eh? O sea, es el primer tío que le haces un mikiri y te sale más cara la jugada, tío. Que esquivársela. Nada, gente. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. No tiene ningún sentido este minibot, ¿eh? No tiene ningún sentido el minibot este, gente. O sea, vale, ahora empieza la parte difícil del juego, pero... Vale, gente. Cambio de idea. Igual era mejor quedarse con el otro que era más lento con el gordete. Porque este es una máquina de matar, colega, también. Pacho, ¿qué pasa, tío? Capítulo de mierda, ¿eh, tío? ¡Gente, que no le paro ninguna! Bueno, gente, 38 minutitos. Nada más que hemos limpiado un tejado de... Tejado de una casa. Está muy bien, gente. Bueno, no, hemos hecho un minibot, pero... Tendré que os den a vosotros dos muy fuerte por el culete, ¿eh? Y a vosotros dos también nos van a dar por el culete. La verdad. ¿Qué queréis con ti? Puta mierda de... Vaya puta mierda, tío. Espérate. O sea, a ver si me lleva hasta el principio del mapa otra vez, ¿sabes? Recurando, coño. Vamos a ver, con esta gente la lanza, gente. No, hombre, no. Menos mal, ¿sabes? Estaba buscando eso, pero menos mal que lo hemos conseguido, tío. No, no. Me pegan un cebollazo en los dientes que lo voy a flipar. Nada, gente. Pues vamos a terminar de limpiar toda esta zona. No, este estaba muerto. Nada, voy a pasar de todo el mundo, ¿eh, gente? Y ahora veremos si hacemos el miniboss este, porque... Pelita, ¿eh? Con el miniboss, tío. O sea, es que encima ya os digo... Está todo el rato haciendo de Mikiri, tío. Y los Mikiri es que no... Vaya, hombre. Cuando estaba... Mira, gente, cuando estaba el tío de la decha, tío... Ah, bueno, vale. Bueno, 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 bueno. ¿Por qué se va a pegar hasta mañana hablando el tío? Coñazo, con... Hay algunos NPCs... Los que se están muriendo son un coñazo, ¿eh? No, no, no voy a hablar con más NPCs de estos que Andes, tío. Vamos a ver. Ah, tío, ¿y esto que tengo ahora que está cambiando de herramienta a dos por tres? ¿Queréis dejar de proteger al arquero? ¿Por qué me van a empezar a hacer los changuitos? ¡Un rico changuitos! Ah, tío, estos enemigos, tío... Yo les paro las cosas y no... Tú vas a morir como un campeón también. Madre mía, la que nos ha dado antes el miniboss aquel, gente. Mira, ¿os acordáis? Esta zona... Más adelante, hazlos caer. Vale, sigue, que sigamos, gente. ¿Os acordáis? Este es el paso de la serpiente. Que, por cierto, yo no sé... A ver... Es que no sé si está este... Creo que no está activado. No. Venga, o que era... O que era tal. Cuidado que hay ahí un miniboss. Espérate, tío. ¿Qué está haciendo ahí la croqueta, lobo? ¿Sabéis? Se está comiendo todas las hostias, no entiendo. Vale, cuidadito, gente. Ahí tenemos al miniboss. Es como lo gordo hecho a los yuzo. Uy, mira. ¿Cómo me habéis hecho el yuzo, tío? Venga. Hostia, este tío. Igual nos mata, ¿eh? Ah, bueno. Luego un parry le hemos hecho, gente. Tiene que haber más enemigos por ahí, ¿no? Que vamos a matar a esta mierda de aquí. Ahí sí podemos pillarle por la espalda, gente. Aquí hemos visto una cosita. Y por ahí también podemos volver, ¿eh? Que tenemos que hablar con Kotaro y el Anayama. Que yo me creía que era Anayama, no Anayama. Pero bueno. Esa puerta sigo sin saber cómo coño se abre. A ver, no sé si habrá más enemigos por aquí. Creo que no. Gente, pues, let's go. Shigekichi de la Guardia Roja, gente. Veis, es como un gordo. Tienito. Esa me lo paga, ¿eh? Esa me lo paga excesivo. Uy. Cuidado que nos puede hacer inságil, ¿eh? Uno y dos. Esto cae ya, ¿eh, gente? Ahí está. Let's go. En la elaboración tenemos dos, gente. Pero yo creo que nos vamos a llegar porque yo no sé si voy a hacer al final el Miniboss, ¿eh? Una locura el Miniboss, ¿eh, gente? A ver. Vale. Pues ya ha caído otro más. Tenemos este. Nota. Este es de los peligrosos, me parece. Vamos a sacarlo de ahí porque no veo lo que está haciendo. Porque lo tapo con el lobo. Vale, 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 vale. No, tío. Es ataque de mierda. Tío, ese es un ataque de mierda. O sea, me pega sin darme, tío. O sea, qué cojones de ataque. Sí, please. Que venga más gente. Que no tengo bastante con el tío. Es que no cae ni de coño, tío. Tío, este se quiere morir ya. Coño, por fin. ¿Quién me está viendo, tío? Oh, tío. De verdad, ¿eh? Me dan mucho coraje esos enemigos. Me dan mucho coraje. Adelantita. Esto, vale. Esto es lo del decapitado. Creo que lo leímos, ¿no? Creo que sí lo leímos. Bueno, sabéis, gente. Por allí. Bueno, allí tenemos agua también. Puede haber cosas, pero vamos a pasar del tema. Mira, y aquí arriba, gente. Es verdad que nos dejamos esto. Confetti divino, tío. Madre mía con el tío este, ¿no? A ver, tú por qué me estabas viendo a mí. ¿Tú qué quieres? Problemas con With Moon. ¿Dónde estás? A ver. Pasando no veo. Pasando mucho, gente. Mira, fulminato de mercurio. Excelente. Excelente. ¿Qué se me cojones haciendo aquí? Joder. Bueno, 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 bueno. Qué va, qué va, qué va, qué va. Cúrate luego que nos matan, ¿eh? Qué va, qué va con los arqueros. Es imposible. Se viene hasta aquí para dispararme en toda la cara, tío. Sí, es que hay un mierda de esto, tío. healthcare. No, 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 no. Vale. Vamos, colega. Pasa contigo. Ah, vale, que no podemos subirlo Pues muy bien Grajea Verá gente que no Se me ha metido algo en el ojo y no veo Ahora Puños de cenizas Vale, gente, mira Aquí ya no están el cótaro y el otro Ya no están aquí Tenemos que buscarlo No me acuerdo ahora mismo Yo creía que estaban por aquí Igual sí que están por aquí Gente que no veo, tío Veo como borroso, tío Con el ojo No sé qué mierda se me ha metido Pero veía borroso, tío Oye, ese tío se va a poner muy pesado Encima tiene algo Ven aquí, tío Ven, ven, ven Lobo Vamos, yo por qué no puedo llegar hasta él, tío Ya me está tocando las narices, tío Me está tocando lo que vienen siendo los huevos Ahí no hay cojones, tío No, ahí no Ahora Vamos de campeón Alvantita Ojo, macho Tienen un ataque más Cerdo, tío Esta gente Pero cerdo el ataque ese que tienen Y esto Y esto, macho Con el fuego, tío Vamos a ver Por algún sitio debería estar el cótaro y el otro, eh, gente Porque Deberían de estar por aquí, tío Ah, me acuerdo perfectamente que estaban en algún sitio Allí hay algo Y por allí es por donde se abre, me parece, la otra puerta A ver, vamos a echar un bitacito, gente Este árbol tiene que llevar a algún sitio, ¿no? Digo yo No, no lleva a ningún sitio Pues no sé, entonces Cómo se cojones Llega ahí arriba, eh Esto es la leche, gente Cómo me he ido resbalando por las esquinitas Hasta caerme, tío Es que, es que Ahí arriba no podemos llegar ya, gente Sí, ¿no? Sí Ah, entonces ¿Qué estábamos haciendo, gente? ¿Nguna? Vaya tela Esta zona es muy rara ahora, eh Con los cañones y todo eso Eh, descansar Que no tenemos apenas potis, gente 52 minutitos Lo vamos a ir dejando por aquí, entonces Ya que ya va Ya en el siguiente capítulo Yo creo que llegaremos ya hasta el boss Para el que no hemos estado preparando Que hemos comprado la El escudito Pero vaya Yo creo que seguir Y así de paso me da tiempo a mirar A ver qué cojones se puede hacer Con el miniboss Es el si te lanza otra vez Ese boss Da problemas O sea, ese miniboss Da problemas La primera vez que llegas a él Y no te has comprado el mikiri Da problemas Da muchos problemas Y ahora Mira otra vez, gente Te meten a uno de los gordos Estos tochos al lado Y que va No hay cojones de matarlo, eh Ese miniboss El si te lanza Las dos veces que aparecen Da muchos problemas Ese miniboss Vale, y tendríamos que buscar también A ver dónde mierda Mira, espera, es que ya Claro, han regalado todos los enemigos Vaya tela Bueno, pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Ha sido un capítulo muy flojo Un flojísimo, gente Han caído dos minibosses Por lo menos El elite de Asina Y el otro, el... Ni idea Era Sirigeki Kichi No sé qué El gordete El yuzu No sé qué Con armadura azul Y nada más, gente Como siempre os digo Gracias por acompañarme Gracias por estar ahí Yo creo que en el siguiente capítulo Ya os digo Avanzaremos un poquito más Haremos un boss opcional secreto Que ya veréis Ese es difícil, eh Para que se te cambia un poco Te trastoca lo que es un poco La forma de jugar Porque Seguido te enseña Desde un principio A jugar haciendo parry Te dice que te olvides De esquivar Y que vayas a parry Parry y parry Es lo único que vale en este juego Y cuando llegas a ese boss Eh... Lo del parry Olvídate Tienes que volver a esquivar Como si fuera un souls De hecho Es el jefe más souls Que hay en el juego Así que nada A ver qué tal Yo creo que ese debería de caer A los 3, 4 intentos Como mucho Pero bueno Empezaremos desde el principio Por si tuviera que dar el corte Y le daremos try Hasta que caiga, gente Pues nada más Lo dejamos aquí Insisto Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo capítulo Chao